El cantante Celso Piña murió a los 66 años de edad a consecuencia de un infarto en el hospital San Vicente en Monterrey. Celso Piña fue pionero en la mezcla de sonidos tropicales con todo tipo de géneros desde los norteños hasta sonidero, ska, reggae y cumbia entre otros. El rebelde del acordeón como se le conoció comenzó tocando música regional acompañado de su hermano Eduardo Rubén Enrique y fue en 1980 cuando se compró su primer acordeón para introducirse en la música vallenata con largas horas de ensayo y esfuerzo en la popular color independencia al sur de la ciudad de Monterrey donde falleció este día. En su conferencia de prensa matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que su gobierno esté negociando o dialogando con algún grupo armado o delincuencial en el país. Reiteró que los temas de seguridad corresponden a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Guardia Nacional y todo esto por la polémica que desató la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero quien luego de participar ayer en la reunión de la Alianza para el gobierno abierto al salir de ese evento le dijo a los reporteros que el gobierno estaba dialogando con varios grupos armados que estaban dispuestos a deponer las armas sin aclarar que estaba hablando según ella de las autodefensas. Tras 24 horas de combate al fuerte incendio que se registró la mañana de ayer martes en la ciudad industrial de Morelia en el estado de Michoacán y luego de que las autoridades de protección civil del estado declararon que la conflagración estaba controlada la mañana de este miércoles aún se podían apreciar algunas columnas de humo sobre las ruinas de las naves industriales que almacenaban resinas y otros productos altamente inflamables. Este día el gobernador Silvano Aureoles comentó que el incendio es por demás sospechoso pues se trata del tercer accidente en las instalaciones de la misma empresa. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en México, Javier Jiménez Espriu, dijo no tener idea de cuándo podría iniciar la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles en Santa Lucía, Estado de México, debido a que está pendiente la resolución judicial de casi 80 amparos interpuestos en contra de la terminal aérea. El agresor del reportero Juan Manuel Jiménez fue detenido este día, así lo informó la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. La dependencia informó que se trata de Luis N., quien tenía algunos antecedentes. Había sido recluido en mayo de 2014 en el Centro de Redactación Social de Tlanepantla por portación de arma de fuego sin licencia, robo de vehículo, posesión de estupefacientes y alteración del orden en la vía pública. Una joyita pues andaba paseando en las calles. Hasta aquí la información de lo más importante que se ha publicado este día. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, le doy las gracias, que tenga muy buena noche y le invito para que mañana nos acompañe en punto de las 2.30 de la tarde en la emisión de radio y redes sociales de Claro y Directo MX en vivo. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.